aloha kawaii lovers bienvenidas a mi canal de dibujo kawaii en el vídeo de hoy te enseño a dibujar a kuromi con un toque muy amoroso prepara tu lápiz y tus colores y empecemos esta divertida aventura creativa a a a a a a a a e te está gustando el vídeo no olvides compartirlo y darle like para que todos puedan disfrutar del arte kawaii a 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 muchas gracias por ver el vídeo hasta el final te ha gustado no dudes en darle like dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos nos vemos en el próximo vídeo o en dibujo kawai punto com